A principios de año ya habíamos pautado una agenda de trabajo, la verdad que este contexto, este aislamiento obligatorio, esta cuarentena nos obligó por ahí a reestructurar un poco la agenda. Teníamos pautado para fines de marzo, comienzo de abril, no había una fecha precisa, pero sí en ese lapso de tiempo realizar la reunión del Consejo Provincial de Juventud, que siempre elegimos algún municipio y ahí nos juntamos todos los directores de juventud, referentes de áreas de juventud de los distintos municipios, para hacer una mesa de trabajo y generar políticas públicas que impacten en los jóvenes o actividades o realizar distintas tareas que relacionen y hagan partícipes sobre todo a los jóvenes. Como no se pudo hacer presencialmente, ayer lo que hicimos es de manera virtual, nos reunimos varios municipios donde por ahí lo que tratamos es primero un análisis del contexto actual, cada chico comentó cómo viene trabajando en su municipio, esto de reinventarse un poco, nosotros tenemos la tarea de trabajar en el área de juventud y esto nos llama también a reinventarlo un poco, a colaborar en otras cosas que no son por ahí precisamente del área de juventud, hay muchos chicos que tienen un servicio tipo taxi para aquellos adultos mayores que son el grupo otario de riesgo en esta pandemia, donde le ayudan a hacer los trámites, alguna que otra por ahí mandado en el supermercado, alguna compra de mercadería, eso hay en varios municipios, también están organizando jornada solidaria todos los fines de semana con la entrega de comida, frazada ahora que se viene el invierno, ropa, en fin, hay distintos grupos de jóvenes que vienen trabajando muy bien en los distintos municipios, como te digo, reinventándose porque por ahí no era lo que estaba pautado para este año, estaban pautados por ahí hacer tareas de distinta índole con los jóvenes, tanto educativa como deportiva, así que los chicos un poco lo que plantearon es lo que vienen haciendo y sí trabajar allornándose a los tiempos que vienen, pospandemia también, donde por ahí las actividades de juventud muchas veces requieren aglomeración de gente, ¿por qué? porque uno a veces hace tareas o trabajo dentro de los colegios o actividades deportivas o actividades culturales, donde requiere que haya muchos chicos, donde requiere que haya muchos jóvenes y esto por ahí va a permitir que uno se tenga que reinventar y ver cómo pueden hacer muchas de las cosas, volcarlo a la computadora o hacerlo vía online, capacitaciones, charlas, así que en ese trabajo se está trabajando y lo que se habló un poco también ayer para salir de todo esto que hoy nos tiene envuelto en esta pandemia. Bueno, y me hablabas también de una posibilidad de subsidio para aquellos chicos que quieran emprender algo, comentanos también sobre esto. Sí, la verdad que ayer también se hablamos un poco de esta situación difícil, que el joven no es exento, hoy por ahí el sector privado, que es uno de los sectores que emplea a mayor cantidad de gente en nuestra sociedad, está pasando por una situación compleja, donde le cuesta tomar gente hoy, si bien hay muchas empresas que están suspendiendo o despidiendo gente, el joven no es exento a esto y la verdad que lo que charlamos ayer es poder generar una herramienta que sea darle una mano a aquel joven que tenga ganas de emprender o que ya tenga un emprendimiento y quiera potenciar ese emprendimiento, favorecer y fortalecer por ahí el autoempleo, que el joven pueda generar su propio ingreso a través de un proyecto o una idea que tenga y le falta aquel empujón económico o aquel ayuda para comprar algún material o algún insumo que le haga falta para poner en el mercado su producto o brindar algún servicio. Y bueno, de eso charlamos ayer, que sea para jóvenes entre 18 y 30 años, ahora le estamos terminando de dar forma a todas las ideas que fuimos por ahí recolectando ayer de los distintos jóvenes que fueron aportando. La idea es trabajar con jóvenes de 18 a 30 años de edad, que por ahí es el rango etario que siempre venimos trabajando en los jóvenes, la idea es comprarle el material o la herramienta que necesita para llevar adelante, no entregar por ahí dinero ni que sea un crédito ni un microcrédito, sino que comprarle directamente lo que están necesitando para llevar adelante ese emprendimiento. Así que bueno, es un poco lo que charlamos ayer, entre otras cosas que surgió también es en esa línea trabajar con proyectos en general, socioproductivo o algo que brinde servicio, pero también un incentivo mayor o un poquito más a aquellos proyectos que están relacionados a la innovación tecnológica. Dar un fuente hincapié un poco a todo lo que ya está instalado y lo que viene hacia futuro. Por ahí aquel joven que hace impresiones 3D y necesita el insumo para poder imprimir, y bueno, que nosotros podamos comprarle eso, brindarle esa herramienta, o aquel joven que está en la industria del software y necesita una computadora por ahí un poco mejor de la que tiene, o algún elemento informático que nosotros podamos facilitar, bueno, un poco la idea es fortalecer ese proyecto que está vinculado a lo tecnológico, darle una herramienta, una ayuda económica a esos jóvenes. Gracias.